Adivina que, no le gusta el huevo Adivina que, no le gusta el queso Adivina que, no le gusta el huevo Adivina que, no le encanta el queso Vete, 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 vete mi huevo Un rato de silencio, que no estamos haciendo Vete, 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 vete Que lo que, cagate Dile guaj, dale guaj No tengo un secreto a lo visto No sé que te invita mi hoes A ti te gusta el huevo Que tu quieres después de un queso Eh, dame huevo Para que dame queso Te gusta el huevo Que tu quieres después de un queso Eh, dale huevo No, dale hue con queso La mente maestra ¡Omega! 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 ¡Que chulo! ¡Que lo metes por el culo! ¡Que marcha! ¡Que te esta fácil por el 2011 ¡Que en la hi! Donde está Donde está Aurel- No ¡Leod Vikke! ¡Je racional ahora! Leod Spartan